que necesitamos flores de los colores que más te agraden listón rojo para hacer un moño pistola de silicón peinetas tijeras y una trenza de estambre si no saben cómo realizarla les voy a dejar aquí el link estaremos por coser la peineta en la parte superior de nuestro tocado es importante ir cosiendo con estambre y entre los dientes de la peineta abriendo un poco el mismo estambre del trenzado para que pueda fijarse mejor la peineta a nuestras flores les vamos a quitar el tallo y solamente vamos a ocupar la parte de la flor las vamos a ir organizando en este caso yo las voy a poner de la sin viéndome de frente del lado derecho de nuestro tocado y vamos a irlas acomodando poco a poco de esta manera y pegando con silicón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta va a ser la última flor que voy a pegar, a mi gusto, ya se ve super cute. Y recuerden pegar muy muy bien las flores para que no se les vaya a caer. Por último vamos a pegar el moño justamente en la parte de arriba de donde está nuestra peineta, de esta manera. Si no sabes hacer moñitos también te voy a dejar el link de un video para que tú los puedas realizar. Y listo, así quedó nuestro tocado. Ahora es momento de usarlo. Primero me voy a poner un poco de gel en todo mi cabello para poderme realizar una cola de caballo que esté pues muy bien fijada para que no vaya a colapsar nuestro tocado. Usaré una de estas donas para que haga el efecto de que tengo mucho cabello y también pues va a ayudar a sostener nuestro tocado. El momento crucial ha llegado y vamos a poner nuestra peineta de este lado. Vamos a meter nuestro tocado primero por la parte de la dona y nos vamos a ajustar la peineta justamente en la parte de arriba de nuestra cabeza. Lo acomodamos súper 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 bien. Y listo, este es el resultado final. Espero que este video te pueda servir ahora que ya se vienen las fiestas patrias. Estamos a unos días y recuerda también que voy a dejar por aquí el link de cómo realicé mi maquillaje. Y pues arriba Veracruz. Nos vemos para el siguiente videotutorial. Muchísimos besitos. Bye.